Bueno, ampliamos. Esto recién estábamos hablando de lo que pasó en el boliche de Ramos Mejía. Estábamos en vivo y aquí las imágenes, Jenny. Así es. De esta manera muere César Cruz, quien era un efectivo de la policía bonaerense. Es al hombre que están golpeando. Estas dos personas que estamos viendo en imágenes y una mujer que están siendo buscados intensamente por la policía. Hasta el momento no los pudieron encontrar. Pero, a ver, te cuento la secuencia entera porque también se investiga si efectivamente murió electrocutado, que era lo que se decía en un principio. Sí, con el tercer ril. Exactamente. O directamente de los golpes. ¿Por qué? Porque todavía no está el resultado de la autopsia y la parte preliminar que te ayuda a determinar esa situación. A ver, lo que cuentan es que este hombre estaba en el boliche Pinar de Rocha, que estaba muy sobreexaltado. En un momento se fue él, lo cuentan los compañeros, se puso a pelear con algunas personas. Hasta el punto de que los seguridades lo terminan sacando del boliche. Ahí estaba como un asistente más. ¿Era un civil o no? Exactamente. Era un civil. Sí, exactamente. Uno más de los tantos que puede generar problemas dentro de un boliche. Exactamente. Entonces el personal de seguridad lo identifica no como policía, sino como alguien que está generando líos. Lo sacan. Lo sacan. Se están yendo del lugar y empieza, porque estaba muy sobreexaltado, empieza también a pelearse con otras personas. Esas personas son las que estamos viendo en imágenes que directamente, ya cerca de las vías, se acercan y empiezan a golpearlo de esa manera muy violenta, como estamos observando en pantalla, donde no solamente le propinaban golpes en sus caras, sino también rodillazos en lo que tiene que ver con el estómago y demás. Una chica mirando, después se acerca, mira, alguien de trenes, que se queda observando en el lugar y es cuando llaman a la policía. ¿Qué pasa? Él queda ahí, ¿no? Claro, porque cuando llega la policía, lamentablemente, este hombre ya estaba muerto y las personas que estaban golpeándolo se habían ido del lugar. Pueden ser los golpes, porque realmente lo golpean de una manera brutal. Casi él sin reacción y de todas maneras las dos personas que están como encima, con patadas y puñetazos, sin parar. Claro, puede ser también que haya muerto por los golpes. Es total la agresión. Sin dudas, es muy importante. Ahora los testigos que estaban ahí presentes, por sobre todo la mujer que trabaja en trenes, que podíamos observar que estaba intentando de que esto termine, le decía a los compañeros de quienes estaba golpeando, que corten con esta situación, llamaron a la policía, pero repito, todavía no pudieron encontrar ni a estas dos personas, ni tampoco a la chica que los estaba acompañando. Y por sobre todas las cosas, hay que esperar la autopsia y el resultado preliminar de la misma. ¿Por qué? Para determinar si efectivamente murió electrocutado el tercer riel, como vos bien mencionabas, o primero la muerte fue a causa de los golpes. Y esa gente que agrede estaba adentro del boliche. Exacto, eso no. La gente que agrede es lo que intentan determinar si estaba adentro del boliche o no, porque la situación se dio adentro del boliche con unas personas y afuera del boliche con estas personas. Pero no saben si estaban dentro de Pinar de Rocha o venían transitando por el lugar. Claro. Sí.